sentamos acá estamos acá, el del cejas, espero que os haya gustado si queréis dejarme un fin de trabajo un nuevo video para el canal estamos acá, en la verdad estamos reaccionando videos del cejas vamos a ver que nos depada el destino, bueno vamos a empezar con este video, vamos a empezar con este video vamos a empezar, bueno el primer video que vamos a ver es mis golpes maestros del cejas mirenlo acá, hay muchos, este no porque es del cejas y yo voy a hacer una tipa así, reaccionando los videos del cejas vamos a ver hola, soy el cejas y yo os voy a enseñar una recopilación de todos mis golpes maestros para ganar una pelea muy fácilmente el primero, la patadita del tigre le mueves así el pie y cuando esté distraído le FLEC en toda la cara se va a caer al suelo redondo segundo golpe HACIA es un crack, es un maestro no es, no es un maestro rica uy dios no estoy en el dedo de la puta vamos a ir a hacer que no se ve en mi mi cuerpo lindo que se ve en mi cara bueno, vamos a lo de seguir viendo el luz la verdad que está bueno y buenísima la patada del BULERIA Le coges así, le metes así, en todo el pechamen, que se le va a caer redondo para el suelo. Se le va a quedar el cerebro aturullado. Esto me parece que aprende el taekwondo, boxeo, todo eso. Es más crack. Cada trompazo no puede maravilloso. Y si ves que con las piernas no eres muy ágil, no te va bien, muy fácil también. Te lo acercas y le dices, oye, pichonzuelo. Pichonzuelo tranquilito porque hoy no ha venido con ganas de pelea. Le coges así, le pegas un cabezazo, se le va a quedar la tocha partida. Y si se te pone tonto, le pegas un codazo en la 100 y si no, en la 101. Así que cuidado. Soy niño rata. Bueno, vamos a seguir viendo los videos del sejo. Bueno, este segundo video va a ser, vamos a ir al canal de Alvisejas. Bueno, después no lo encuentro, la poca madre. A ver si. Vamos a ver los 27 videos. No, tampoco hay los 27 videos. Bueno, vamos a hacer tutorial de cómo ser el amo del patio. Hola, soy Ecejas y chamanes. Hoy os voy a enseñar a cómo ser el puto amo en vuestro colegio. No va a haber nadie ni que ostosa. Lo primero es coger al primer tontito, al más vacilón. Y le dice, ese es tú, mazapán. Aquí que manda soy yo. Y como se te ponga tontito, le digo, ¡planca! ¡planca! En toda la mandíbula, le van a estar los dientes bailando rumba seis meses. Me imagino. Los dientes bailando rumba. Esto lo voy a poner editado, de la siena tras diente rumba, como dice el Sejo. Es un crack este pibe. O sea, es un pibe, no sé si es un pibe de 25, de 30, pero es un crack. La verdad que estoy viendo sus videos y me estoy poniendo loco con estos videos. La verdad que... ¡Milis! ¡Flaca! Pues, coges y tienes que traer la mejor merienda que hay en el patio. Un bocata de foie gras con tres pisos. Con eso te quedas junto a la peña. Y si hay alguna chatunguina que está fest, te la llevas para el huerto. Con eso, ya está todo solucionado, ¿vale? Así que, cuidado. Tengo que pararme, tengo que pararme y aplaudir al Seja porque es un crack este pibe. Es un espectacular. Es un crack. O sea, nunca vi a alguien así que sea tan crack. Pero vamos a hacer otro video. Cuando... Este creo que es bueno. Este creo que es nuevo. Cuando te toca... Cuando te toca... ¡Eh! ¿Qué pasa, brother? ¿Cuándo se queda? ¿Tú qué? No sé si te vas a ocupar, me te corta el globo. Este es conmigo, eh. Aquí. Sentate. Están todos. Están todos. Están muchos. Están todos. Están todos. Están todos. Pruebo. No sé, no entiendo nada más. Prueba. Bueno, ahora vamos a ver Elcejas con su pitbull de paseo. Este lo vi, este lo vi, este lo vi, pero no, tampoco. He visto Elcejas, tío. Hola, soy Elcejas y acabo de estar en un parque con mi pitbull. Y me viene un pipiolo y me dice, oye, cambiate la escena que tengo aquí a mis dos robiners que pueden matar a tu perro. Y me dice, mira, ponte tranquilo, porque como suelta mi pitbull, se come a tus dos perros y a ti. Así que cuidadito, porque estaba el perro ya ansioso. O sea, un genio que mate a las personas. Lo que a poco me sientan diablo, la concha de la de ahora. Bueno, vamos a seguir viendo el mensaje, porque este es el único que le puede dar, ya era. Por comérselos. Y lo he tenido que enganchar entre yo y cuatro personas, para que no se lo coma nadie, ¿vale? Porque estaba ya tirando de la correa. Se ha sido a comer ya. Y he dicho, Thor, ponte tranquilo, que no nos tenemos que enfadar hoy. Así que, chavales, tener cuidado. La verdad que el cejas lo tiene bastante, bueno, este es muy gracioso, pero... Hola, soy el cejas y os voy a enseñar, en un único paso, a haceros la comida fácilmente. Primer y único paso. Llamar a tu madre que te la haga. Mami, me haces un pollo. Así, listo. Mami, me haces un pollo ya. Ya. Y ya está, mía. A ver, son las cuatro y media, estamos aquí en el barrio, primo. Ya he noqueado a tres personas. Me han llamado ya a cuatro hospitales, para que deje de enviar a gente, porque es que nos tengo colapsados, ¿vale? La próxima vez venga. Bueno, chicos, vamos a ver una parodia... No, primero vamos a... Vamos a... Sí, va para... Sí. Vamos a ver la parodia del cejas, pelea, placa. Porque, la verdad, Bad Bunny le copió... Ahí va, acá. Ahí va, ahí va. Hola, soy el cejas. Hola, soy el cejas. Hola, soy el cejas. Hola, soy el cejas. ¿Qué es lo que digo? El pain de la danza puñera. Mañana otro día, vamos a hacer otro video distinto con ese baile al principio. Cuando termine mi intro, ahí presentamos tu video y voy a hacer el baile superior. ¡Muy bien! Yo los dejo a cero y algunos aún están cayendo del cielo Ten cuidado por si enfadas a mi perro Lo que más le gusta es la sangre en el cuello Yo te invito a tomar cafetito del bueno Y luego ya de guarnición, tratada en el pecho Arranco tu moto y te mando el dinero Ya tengo tu llave y no quiero llaveros Pelea y placa, castañas de cara a tu casa Pelea y placa, castañas de cara a tu casa Si te meto un placa no te quedas bien Si te meto un placa no te quedas bien Si te meto un placa no te quedas bien Si te meto un placa Demasiada gente tengo en el trastero Os voy a enseñar a cómo meterlos Yo ya no sé ni cómo ponerlos Los tengo tiros por los suelos No es como meterlos a veces placas Solo con media placa ya te salen alas Acabas conmigo no te vas a amarlas Tu cara ya nadie va a reconocerla Y otras placas cabrón yo voy a torcerla Odia mi canción y no para de verla Porque toda una tribu un lago caen Hace fuego con piedras yo lo inventé Porque intentan copiarme y no lo hacen bien Porque soy imparable como mi pibu como lo ven Pelea y placa, castañas de cara a tu casa Pelea y placa, castañas de cara a tu casa Hola chicos, ahora les voy a decir Les voy a decir, les voy a decir Vamos a decirles Que el cejas, Bad Bunny El cejas no hizo esa parodia Porque la tenía en casa Porque se, en realidad Bad Bunny se copió el cejas Vamos a ver Hola, soy el cejas Y el que se ponga tontito Castañas de cara a tu casa A ver tú, Bad Bunny Y tanto copiar y tanto copiar El cejas le respondió muy picante Y creo que le respondió como debería haber sido Eh, el conejito amaro Te meto dos placas Te dejo la cara Echa una menestra de conejo Así que yo tendría cuidadito Ahora soy peor, ahora soy peor Peor va a ser tu funeral cuando acabe contigo Pichón, eres un tonto Hola, soy el cejas Y el que se ponga tontito Chicos, sigamos el video Espero que les haya gustado Si quieren la parte 2 Que... Yo... El... Yo sigo reaccionando A el cejas Estoy... Estoy mal Estoy mal La verdad que soy un boludo Pichón Que es un churro Que crack es Es... El cejas Bueno chicos, espero que les haya gustado Si la parte 2 Llegamos 20 visualizaciones 20 visitas Antes del 2 de febrero Muy, pero, muy, pero Muy difícil Llegar 20 visitas Hasta el 2 de febrero Y 5, 4, 6 y 7 likes Para la segunda parte Hasta el 2 de febrero Si no dan eso No voy a hacer mi parte 2 Y si quieren... Que reaccione otras cosas Parodias Video reacciones Esta es la tercera video reacción Porque no es una video reacción común Porque estoy reaccionando a videos del otro Así que Voy a ponerla en la lista de reproducciones Voy a poner mis video reacciones Así que este Es el tercero Todo editado Hasta acá Chicos Vamos a llegar hasta el video Y espero que les opamos a ponernos en el medio Espero que les haya gustado Y espero que les haya gustado Y espero que les haya gustado Por favor lleguen a esa meta Si no llegan a ese online Vamos a hacer otra video reaccion de otro tipo Y también comenten que video reaccion les gustaría ver Como lo sé No, 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 no te parques No, no te parques No te parques Hasta luego Ahhhh Gracias.